¿Cómo se puede presentar mi sentimiento? En el siguiente video. Resulta que un hombre salió antes de trabajar y fue directamente a su hogar, sin imaginar que su esposa se encontraba en compañía de su amante dando rienda suelta a sus más bajas pasiones. El sujeto, que iba acompañado de un amigo, entró a su casa y en su habitación descubrió a su mujer con su amante. Por esta razón, tomó un palo y comenzó a golpear brutalmente a ambos. Su amigo lo ayudó y comenzó y, por el escándalo, los vecinos de la zona entraron al domicilio para ver qué es lo que sucedía. Uno de los testigos filmó todo con su celular y compartió el clip en redes. En cuestión de horas el material audiovisual se viralizó y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Ando puedo creerlo, él trabajando y ella disfrutando con el amante. Este tipo de mujeres no vale la pena y ella recibirá su castigo, él no debió golpear a nadie. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. En las imágenes se puede apreciar que el sujeto está acostado en la cama, la mujer llora en la esquina y el esposo golpea una y otra vez las piernas del amante. Aunque se desconoce dónde fue realizada la grabación, algunas personas creen que fue en India, pero hasta el momento esta información no ha sido confirmada. Aquí te dejamos el video. Encuentra a esposa con amante y le da brutal castigo. pic.twitter.com barra k49sec3niv anonimusincensura arroba anonimus barra baja sin februari 4, 2019 con información de letra roja, twitter y live link anímate a comentar. Creemos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.